Usted pidió algo nuevo, algo diferente, ya llegó y llegó para quedarse, Chiqui Rodríguez y el vallenato, el matrimonio perfecto entre la bachata y el vallenato, Chiqui Rodríguez, para contrataciones 809688800. Voy a hacerme un buen lavado cerebral, hay para cambiarle de rutina a mi vida, dicen que en este mundo nada se olvida, otro mundo nuevo voy a comenzar. Música Olvidemos el pasado y vivamos el presente, Aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte, mi lavado, cerebral, mi lavadito, cerebral. Ay mi lavado, cerebral, mi lavadito, cerebral. Seguiré rogando que tú seas feliz, y que el Señor siempre ilumine tu camino, Música Y que ese amor que te encontraste tan divino, Música Nunca vayas a engañarlo como a mí, Música Te llevaste parte de mi corazón, Música Música Y en mi pecho ya lo estoy recuperando, Música Como yo la paso cantando y cantando, En la vida mi consuelo es el cantar, Música Música Olvidemos el pasado, Y vivamos el presente, Aunque yo no te he olvidado, Hoy tampoco quiero verte, mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral, Mi lavadito, cerebral, Ay mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral. Ay Música Cerebral, mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral. Ay mi lavado, cerebral, mi lavadito, cerebral. Música Voy a hacerme un buen lavado cerebral, Ay para cambiarle de rutina a mi vida, Música Dicen que en este mundo nada se olvida, Música Otro mundo nuevo voy a comenzar, Olvidemos el calor de aquellos brazos, Que con ansias estrecharon nuestros pechos, Música Y no me quejo haber perdido aquel derecho, Música Porque mas tarde mas grande era el fracaso, Música Olvidemos el pasado, Y vivamos el presente, Aunque yo no te he olvidado, Hoy tampoco quiero verte, Mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral. Ay mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral. Música Seguiré rogando que tu seas feliz, Música Y que el Señor siempre ilumine tu camino, Música Y que ese amor que te encontraste tan divino, Música Nunca vayas a engañarlo como a mi, Música Te llevaste parte de mi corazón, Música Y en mi pecho ya lo estoy recuperando, Música Como yo la paso cantando y cantando, En la vida mi consuelo es el cantar, Música Música Olvidemos el pasado, Y vivamos el presente, Aunque yo no te he olvidado, Hoy tampoco quiero verte, Mi lavado, cerebral, Mi lavadito, cerebral. Ay mi lavado, cerebral, Mi lavado, cerebral, Mi lavado, cerebral, Mi lavado, cerebral, Cereal, mi lavado, cerebral. Ay mi lavado, cerebral, Mi lavado, cerebral. Cereal, mi lavado, cerebral. Cereal,